Alfa de Gran Hermano contó como hoy su relación con las mujeres. Walter Alfa Santiago fue uno de los participantes más polémicos dentro y fuera del reality más visto en el país. La casa de Gran Hermano. Si bien tuvo varios dichos desafortunados dentro del juego. Una vez afuera estuvo en el ojo de la tormenta cuando se lo vio con una joven casi 40 años menor. Por esto, en una entrevista para Ala Barbarosa, el exjugador confesó cómo vive su relación con las mujeres actualmente. Cuando la conductora, Georgina Barbarosa, consultó si seguía solter, sin dudarlo el empresario respondió que sí. Sigo solo, me compré un rollo de números y reparto mi teléfono bromeo. Sigo siendo el mismo de siempre. Con mis amigos de siempre, pero cuidado aseguró Alfa, entre risas que lo caracterizan. Además, el ex hermanito le contó a la conductora y los panelistas de qué manera vivió su festejo de Pascuas. Mi Pascuas fue en familia en la casa de mi hermano. Yo preparé rosca casera y mi hermano hizo pastas. Yo estuve con mi hija y mi nieta, y mi hija está embarazada nuevamente aseguró, muy contento por la noticia. Desde que ingresó al reality más visto del país, Walter Alfa Santiago recaudó un alto nivel de popularidad a raíz de ser el participante más grande en la historia de gran hermano. Argentina. Tanto por sus acciones como por sus dichos, Alfa se convirtió en uno de los participantes más queridos y odiados del certamen y la polémica fue creciendo alrededor del día a día. Durante una entrevista con el ciclo Estamos en una, el sexagenario no dudó en realizar duras críticas contra cinco de los 18 ex participantes de la casa, Juan Reverdito. Maximiliano Giudici, Alexis Conejo Quiroga, Constanza Cotti Romero y Juliana Tienidea fueron los nombrados por Alfa. Aunque no fue sorpresa ya que dentro de la casa tampoco lograron tener buena relación entre ellos. Dentro de la casa de gran hermano se ve lo mismo que ves acá, en una oficina, en el colegio o en la facultad. Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita. Gente basura, gente que vale la pena y gente que no sirve para nada, aseguró Walter sin dar muchas vueltas. En un momento, el exjugador realizó una clara referencia a los nombres mencionados previamente. Walter no dudó ni medio segundo en cuestionarlos en duros términos, se vio a la gente hipócrita, mentirosa, trepadora. Cabe destacar que hace algunas semanas, antes de que finalizara el certamen, se filtró en redes sociales un video que mostraba a un alfa discutiendo fuertemente con Juan Reverdito mientras este realizaba un vivo de Instagram. La cosa pudo haber pasado a mayores si no hubieran detenido al fanático de los autos que estaba listo para trompear al taxista. Juan no existe. Es un tipo vacío. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que para mí no existe. Se lo dije adentro de la casa. Como yo los tengo bloqueados a ellos porque no me interesa ver ni tener nada de ellos. Me avisó una amiga, lo que habían dicho de él, expresó Walter sobre la tensa secuencia. Y cerró, cuando vi eso, me puse mal, porque yo no insulté a nadie. Me encontré al cordobés de frente. Y ahí salió el otro. En ese momento me saqué mal. Le dije de todo. Si lo agarraba a este maxi. Como cualquier persona cansada, le daba un tortazo para que se diera cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!